El Centro de Valparaíso Mira donde estamos Lino Corazón de Valparaíso La Plaza de La Victoria Es un centro de la ciudad Con la avenida Pedro Mundo Estamos en la Plaza de la Victoria Alguien me contó que se juntaban a contar chistes Y a compartir chistes acá Una persona que tú conoces Y que ahora también se dedica a contar chistes Y uno que empezó bien sanito Y ahora está bien cambiado De hecho, tengo un video Donde conversamos sobre esto Con Iván Garreguena Yo era muy amigo de los Pujillas Por intermedio de un representante que tuvieron ellos Que vivía a cuatro cuadras de mi casa Yo los iba a visitar A la universidad Y yo me juntaba con el Álvaro Sala Y ahí se acordara el marito Que nos sentábamos en la Plaza de la Victoria A contar chistes A inventarles huevadas a los chistes Y Álvaro Terminó siendo el cómico Claro, el humorista El humorista Que después de Pujillas Ahí se largó solo Y yo seguí con el Profesor Rosa Maravilloso Sao Gigante Internacional Y no podía seguir contando chistes yo Entonces Yo le contaba los chistes al Álvaro El Álvaro Le fue estupendamente hasta el día a día Ahí está la historia Oye, es verdad Que nos contábamos a inventar chistes No a quién se sabía más chistes Los íbamos anotando así Pero eran tardes enteras Nos daba hambre Y atravesábamos una fuente de sol Y nos comíamos un completo con una cerveza Y seguían con los chistes Y veníamos a sentarnos en el mismo banco Y a seguir contando chistes Y Iván es muy gracioso Es muy buen cuento de historia Y él sabe poner los chistes O sea, la grasería A donde corresponde también Y tiene mucha gracia lo contando Es verdad Gracias 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 Gracias